muy bien y acá vamos a seguir haciendo algunos ejemplos aquí ya teníamos unos 6 pues ahora vamos con unos más estos ejemplos los sacamos del baldor lo bueno del baldor es que como que va subiendo de dificultad bien poco a poco es un muy buen libro la verdad un clásico para lo que es el álgebra muy bien entonces aquí continuamos vamos a simplificar esto qué caso tendremos acá pues parece que es otra vez factor común por agrupación los coeficientes me dan una pista sigue las pistas 12 es el 3 por 4 12 y aquí el coeficiente es 1 por 4 4 es decir sus coeficientes cumplen una relación la x perdón la x baja en dos términos de 3 a 1 y aquí también baja en 2 en 2 grados perdón de 2 a 0 verdad y aquí abajo parece que es el método de los paréntesis o tal vez podamos acá primero un factor común creo que primero es factor común entonces vamos lo haremos está van a ver que está bien sencillo lo vamos a copiar acá entonces yo voy a hacer los dos grupos 3 x cuadrado menos 12 x ahora miren aquí directamente voy a hacer un paso yo podría poner más y aquí voy a poner menos x cuadrado y más 4 y si yo pongo aquí un más estos no van a cambiar de signo verdad pero yo aquí miren el que es el cuadruple el 12 es negativo y el que es como que el original por así decirlo el número más pequeño es positivo y aquí es al revés el más pequeño es negativo y este otro es positivo entonces eso me dice que seguramente voy a tener que hacer un cambio de signo yo le voy a poner un menos adelante y así todo lo que esté en el paréntesis cambia de signo este se vuelve más solo que el más ya nos escribe y este se vuelve menos muy bien seguimos ahora voy a sacar en este otro en el denominador voy a sacar el factor común que es x cuadrado y aquí voy a tener x cuadrado menos 5 x menos 14 y bueno vamos a continuar ahora desarrollamos esto sacamos el factor común de cada grupo que va a ser 3 x y aquí me queda x cuadrado menos 4 menos aquí el factor común es simplemente y me queda x cuadrado menos 4 y aquí voy a tener x cuadrado y este tal vez el método de los paréntesis podemos probarlo digo tal vez porque hay algunas ocasiones donde no se puede factorizar pero creo que en el valor en la mayoría si se puede los números para llegar a 14 podrían ser 7 y 2 y los mismos me permiten llegar a 5 verdad entonces yo le voy a poner menos 7 y más 2 y de esa forma se cumple eso de ahí muy bien lo de abajo ya está totalmente factorizado pero lo de arriba todavía no lo de arriba entonces yo voy a sacar el factor común polinomio que sería x cuadrado menos 4 multiplicado por 3 x menos y luego abajo simplemente copio la flojera copiar pero hay que darle nada más muy bien entonces yo lo continuo ahí sigan las flechitas está todo con flechitas arriba aquí tengo una factorización más que es la diferencia de cuadrados x más 2 por x menos 2 y todo por 3 x menos y sobre x cuadrado por x menos 7 por x más 2 y aquí me faltó el paréntesis perdón y listo ahora sí ya está totalmente factorizado como podemos ver ahí tenemos un factor similar y es lo único creo que no tenemos nada más entonces la forma simplificada de esa fracción sería x menos 2 por 3 x menos y sobre x cuadrado por x menos 7 ahí está muy bien espero que se esté entendiendo vamos con unos cuantos casos más en este en este ejemplo de aquí de entrada aquí yo tengo un factor perdón una diferencia de cuadrados aquí yo tengo el método de los paréntesis acá un trinomio cuadrado perfecto y acá tenemos también el método de los paréntesis veremos que nos sale creo que lo vamos a poder factorizar en un solo paso entonces aquí primero la diferencia de cuadrados lo hago un poco pequeño para que entre todo y luego aquí el método de los paréntesis que va a ser a más 3 por a menos 1 luego acá este primer factor es una es un trinomio cuadrado perfecto a menos 1 al cuadrado y este de aquí es también el método de los paréntesis al parecer entonces yo pongo mis paréntesis le pongo a a y los números serían más 3 y más 1 muy bien entonces aquí podemos ver que esto se simplifica y aquí miren tenemos a menos 1 y a menos 1 entonces si yo los juntara se volvería a menos 1 cuadrado es decir yo tengo dos factores que son a menos 1 y aquí este cuadrado también son dos factores pero escrito como que resumido verdad entonces estos dos a menos 1 se van con esos dos a menos 1 muy bien ajá y miren a más 1 con a más 1 también está ahí se simplificó todo entonces que me queda cuando yo divido todo un número que significa que se simplifique todo que todo esto era lo mismo que esto verdad y si divido un número entre el mismo número pues el resultado es 1 si ahí está bastante sencillo y vámonos a este lo voy a mover un poquito arriba para tener espacio ahora como pueden ver este es Ruffini ¿por qué? ¿por qué no es agrupación? porque miren aquí el grado por ejemplo a ver veremos el grado baja en 1 de 3 a 2 sí y aquí también baja en 1 de 1 a 0 hasta ahí me dice podría ser agrupación pero los coeficientes no se parecen en nada aquí los dos coeficientes valen 1 y aquí vale 5 y 3 entonces como que eso me dicen no agrupación no va a ser por ningún camino y aquí tampoco porque son 5 términos entonces la única forma es Ruffini ¿sí? Ruffini vamos a repasarlo entonces copiamos los coeficientes 1 primero del numerador 1 1 menos 5 como no falta ninguno pues entonces directo los copiamos no hay que poner ningún 0 ni nada ojo ya no estoy explicando porque esto ya tenemos video sobre esto entonces los divisores de 3 pues probaremos con 1 bajo el 1 1 por 1 1 1 más 1 2 2 por 1 2 menos 5 más 2 menos 3 menos 3 por 1 menos 3 y 3 menos 3 0 muy bien ahí está ya lo hemos reducido el grado en 1 podríamos hacer ahora el método de los paréntesis o también podemos continuar con Ruffini continuaremos con Ruffini a modo de recordar un poquito ahora vamos a reducir este a ver si se puede a veces ya no se puede entonces yo voy a probar otra vez con 1 bajo el 1 1 por 1 1 2 más 1 3 3 por 1 3 y otra vez me da 0 muy bien ahora sí creo que ya va a estar totalmente factorizado este procedimiento que he hecho acá me dice lo voy a anotar aquí abajo que el término de arriba va a ser x menos esto de acá menos 1 multiplicado por x otra vez hemos sacado otro factor por Ruffini menos esto x menos 1 y después estos dos pero cuánto sería el grado si aquí está el grado 3 cuando llega acá el grado se vuelve 2 y cuando llega acá el grado se vuelve 1 entonces el 1 es el coeficiente de x a la 1 el grado es 1 ya no se escribe y el 3 es el término independiente esta es la factorización de esto de acá a través del método de Ruffini ahora vamos a factorizar este otro primeramente ahí está el 4 el 3 el 2 el 1 y el 0 entonces no falta ninguno voy a copiar los coeficientes 1 1 menos 2 9 vuelvo a decir no estoy explicando a detalle cómo hacer porque ya hay videos sobre esto busquen en la lista de reproducción de factorización es el último método que se ve muy bien entonces divisores de 9 probaremos con 1 bajo 1 1 por 1 1 1 más 1 2 1 por 2 2 sumados esos 2 me da 0 1 por 0 0 sumados me da 9 9 y está muy bien menos 9 más 9 0 perfecto vamos a hacer uno más Ruffini a ver si se puede vuelvo a decir no siempre se puede hasta aquí yo ya tengo un factor y mi grado ha bajado de 4 hasta 3 muy bien podemos probar otra vez con 1 se puede repetir 1 por 1 1 2 más 1 3 3 por 1 3 más 0 3 3 por 1 3 y eso no me va a dar 0 cierto entonces el 1 no va a dar el negativo no creo tampoco que me dé entonces probaremos el 3 1 1 por 3 3 2 más 3 5 5 por 3 15 1 y me va a dar un número muy raro verdad no muy raro sino muy grande no sé tal vez el menos 3 probaremos 1 1 por menos 3 menos 3 2 menos 3 menos 1 menos 1 por menos 3 3 positivo más 0 3 3 por menos 3 menos 9 y ahí está el número que queríamos que es menos 3 para que me dé 0 muy bien hasta aquí mi grado ya ha bajado en 2 probaremos si puedo hacerlo una vez más voy a probar miren si con 1 ya no me dio aquí entonces tampoco me va a dar acá entonces ya no vale la pena probarlo si puedo probar con alguno que no haya probado antes por ejemplo creo que no probamos con el menos 1 podemos probarlo bajo 1 por menos 1 menos 1 sumo menos 2 menos 2 por menos 1 más 2 y no me da creo que ya no me va a dar por ninguno puedo volver a probar ojo por el 3 también probé el 3 y no dio tal vez el menos 3 una vez más 1 1 por menos 3 menos 3 menos 4 sumado 2 y nada que ver parece que no se puede probaré una vez más a veces nos podemos equivocar probaré con con el menos 3 una vez más y si no tal vez no se va a poder aunque a ver probaremos 1 1 por menos 3 menos 3 esto me va a dar menos 4 menos 12 y nada que ver tal vez con el 1 negativo aunque ya no me acuerdo si ya lo probé 1 1 por menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 2 y no no me va a dar muy bien tal vez ya no se puede continuar y si no me voy a dar cuenta en este instante entonces aquí yo he sacado dos factores el primer factor va a ser x menos este de acá y el otro factor va a ser x menos este de acá como este es negativo menos por menos más 3 y el tercer factor va a ser con estos coeficientes aquí está en grado 4 aquí está en grado 3 aquí está en grado 2 siempre bajo un grado ¿verdad? entonces esto va a ser x al cuadrado menos x más 3 muy bien y sí parece que aquí ya no se podía factorizar más entonces simplifico se va se va y el resultado me queda x menos 1 arriba sobre x cuadrado menos x más 3 abajo muy bien esta es la simplificación de esta es la simplificación de fracciones cuyos términos son polinomios espero que se haya entendido y como siempre acá tiene muchos ejercicios para practicar es del ejercicio 119 del libro de Valdor ahí sáquenle un screen practiquen es muy importante de verdad si no practican nunca lo van a lograr ahí están pueden verlo sacarle un screen y aquí está la última parte uy son muchos son muchos tienen para practicar bastante practiquen es bien importante para ser bueno en matemáticas hay que ser muy bueno en factorización muy bien ahí está entonces espero que se haya entendido y nos vemos en el siguiente video que se haya entendido en el siguiente video que se haya entendido